Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un video más que en esta ocasión. Vamos a hablar de este video. Amigos, alguien se acaba de subir a la pirámide. ¡Lébelo! 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 ¿Lo van a multar? La ley de monumentos. ¿Y qué aplica? Vamos a proceder en la administración, por el jurídico del INE. Y ellos se encargan. ¿Por qué no es de aquí el brother? ¿No le van a poder hacer nada? ¿No le van a poder hacer nada? No, sí procede, como la ley. La ley de monumentos. Se acercó a la vópera. No, no le van a robinar. De acuerdo. Sí sé que cuando se acercó al professor. como tú puedes ver este personaje se le hizo muy fácil subir las escaleras subir hasta meritito arriba de la pirámide de Chichen Itza y quién sabe por qué carajos lo hizo pero no es la primera vez que sucede este año ya con esta van dos veces en este año que sucede la primera fue esta mujer que decidió subirse también hasta meritito arriba para esparcir las cenizas de su esposo porque era una promesa aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y no voy a decir que estuvo bien pero lo entiendo lo entiendo el que no entiendo es este compa por qué carajos lo hizo porque no está permitido pero lo hizo como pequeño castigo va a recibir una multa de entre 50 a 100 mil pesos algo que se me hace muy bien que se me hace correcto pero que también yo creo que deberían de meterlos un tiempecito a la cárcel porque a lo mejor se les puede hacer muy poco pagar esa multa entonces si ya pagas la multa y también te avientas unos 3, 4, 5, 6 meses en la cárcel para que se te quite pues ahí sí se la van a pensar las personas creo yo que estaría bien para evitar que vuelva a suceder porque a la gente se le está haciendo muy fácil romper la ley se le está haciendo muy fácil hacer lo que se le da su caraja gana entonces puede ser una medida no lo sé es nada más una idea una sugerencia para evitar que vuelva a suceder en el 2018 fue cuando se puso ya esta nueva ley en el que ya no están dejando subir a la gente antes sí se podía subir a la pirámide pero lo dejaron de hacer porque quieren evitar que la pirámide se siga desgastando porque imagínate todos los visitantes que reciban en un día que reciben en una semana en un mes en un año toda esa gente subiendo constantemente la pirámide la estaban desgastando así que dijeron saben que ya no se va a permitir a partir de este día no se permite y desde ese entonces desde el 2018 ya no se permite que la gente se suba a la pirámide algo que se me hace muy bien y que todos deberíamos de respetar la verdad pero por lo pronto este compa fue multado entre 50 y 100 mil pesitos va a tener que pagar y si tú estás viendo esto y algún día llegas a ir a la pirámide de Chichen Itza pues no lo hablas como para qué carajos como para qué carajos lo quieres hacer y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy nos vemos nos escuchamos hasta la próxima Chau! Chau!